¡Hola chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Adiós! Hoy haremos un test de inteligencia perruna a Dasha. Esconderemos un premio en uno de los vasos y Dasha tendrá que encontrarlo en el menor tiempo posible. En cada ronda aumentaremos la dificultad. ¡Snoop! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues ha superado todas las rondas! Sabía que era súper lista, pero no tanto.